hola cuáles y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darch que no soy este capítulo 19 de pixel monadventure 3 serie de aventures 3 bueno chicos vamos a darle caña he estado trabajando fuera de cámara aquí en el mapa un montón montonazo básicamente he hecho la plataforma sí sí la plataforma y diréis qué plataforma tiempo lo que hago siempre en todas las series de todas las sacas digamos de esta serie que es la que hago en deep oceans para poder evolucionar para poder leer los pokémons y así evolucionarlos así que os lo voy a enseñar trabaja bastante ha hecho un huevo de grande creo que la más grande que he hecho en todas estas series que estamos jugando pues creo que la más grande que he llegado a hacer vamos a ir un momentito así lo enseño ya digo de 63 menos 527 hasta allá está lloviendo como bueno esta es la plataforma como podéis ver es la hostia de grande para que aparezcan muchos pokémon ya sabéis que aquí aparte de los cravis estos que saben mucho hay pokémon que están a buenos niveles como estos veis son los euros siempre están de 40 para arriba más o menos y aparecen también de noche sobre todo los dragonites que están a nivel 50 o así mira este está nivel 30 veis básicamente aquí puedo evolucionar algún que otro pokémon y creo que voy a intentar lo voy a evolucionar ya este o faltan tres niveles así si tardó de mucho poco broma intentarlo mira peliper estar 46 que tal peliper cómo estás tío venga chispa y murió a la pero murió ganamos 1.600 para raikou y 808 para charmilion y hemos ganado todo esto voy a coger todo vamos a hacer una evolución hoy así a ver si podemos hacerla rápida máscara para tener a charizar para poder volar vale me interesa ya poder volar para ir más rápido más que nada chispa murió venga charmeleon coger todo venga seguimos buscando más pokémon así a buen nivel este no sé creo que lo tengo ya los dos estos no también hay kinglers salen aquí o sea que hay que buscar los que tienen más nivel para subir más rápido claro y de noche ya digo es cuando salen los buenos en 45 que dices ven aquí chispa muy sigue vivo serio se ha roto solos muy bien el medio para su nivel de ser yo todo podría subir de nivel ya estar a punto chispa murió ahí está charmeleon ha subido el nivel 34 tenemos que subirle un par de niveles más para que evolucione a charizar así que vamos al lío así rápidamente porque porque lo necesito no te cures y te voy a matar con otra chispa tío he hecho así de grande sabéis por qué porque si me vengo aquí al final por allí van a spawnear más pokémon sabéis cuando me acerca y tal entonces me he hecho así de grande queriendo peliper este me llama porque su nivel 33 en aquí peliper gracias por todo peliper o menos rápido que podamos lo más rápido que podamos golfe 27 me interesa 25 dibujando pokémon a buen nivel a ver estarán bajos no sé los peliper son los que están a buen nivel los kingler que aquí hay unos 45 veis kingler ven con papi chispa y aquí ahora como tengo a raikou que es eléctrico pues entonces vamos a ir el doble rápido a lo que iban las series anteriores sabéis y eso mola y además suba de nivel a kingler a raikou perdón más rápido mataremos a los pokémon de esta zona me gustarás a buen nivel no? 37 no? es que este es el mejor de todos pero vale me parece correcto mira raikouar suel 72 y charmeleon al 35 osea falta un nivel chicos venga hay que buscar pokémon fuertes siempre fuertes nunca débiles el 11 corfist 26 vamos a irnos por aquí ahora aparecen entrenadores y antes esto no pasaba veis ahora aparecen un montón de gente por aquí esto es nuevo esto no estaba antiguamente y la verdad es que gracioso 35 y 47 ven aquí los dos quiero uno menos coger todo y ven aquí kingler no te escapas va por culo y aquí hay dos slowbro que se están matando a hostias a ver quien gana supongo que van a dar 41 para pelear con ambos ha ganado 39 fíjate pues nada pues hasta luego ya? no, todavía no tiene que faltar muy poco eh? un par de pokémon más diría yo a ver vamos a alejarnos bastante para que spawnen algunos más debe faltarle poco ya aquí nuestro compañero eh? vamos a mirarlo en estado veis? falta casi nada muy bien, vamos allá 28 es caca 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 necesito un peliper por ejemplo tiene que estar seguro un buen nivel perfecto el 50 pues con esto a lo mejor hasta ya sube de nivel y todo a ver no, podría no pues uno más diría yo chicos un nivel 30 o así debería bastar para evolucionar ya a nuestro querido amigo Charmeleon a Charizard va a ser este que es 43 a ver ahí está Charmeleon llega al nivel 36 y obviamente ahí está Charmeleon está evolucionando chen, 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 chen no sé por qué las evoluciones ahora se hacen justo donde estoy yo así que se disfruta pero bueno ahí se está poniendo grandote es que me gusta es más grande hombre es muy chiquitito se ha puesto nivel tamaño como a luz mío ataque ala a 60, 100 obviamente lo quiero el ataque ala pantalla 1 caca muy bien no es muy grande pero oye tenemos un Charmeleon perdón un Charizard ya cogeré otro más grande no os preocupéis de todas formas este lo quiero más que nada para uy vuelve como decía lo quiero más que nada para poder volar de momento el siguiente cabrón que le veares estos están todos pues yo diría que el Charizard no porque el Charizard es el que uy claro y tú estás a nivel 36 sí el Charizard es el que está más atrás que reparte experiencias vale pero ya podemos volar que es la cosa en este mini Charizard ¿verdad? ole pillé ya puedo volar tío justo lo quería para así poder buscar Pokémon será más rápido así que ya tenemos lo que quería que era poder volar muy bien Charizard vuelve a tu sitio vamos a curar aquí mismo y vamos a seguir atrapando Pokémon chicos en orden ya sabéis que estamos haciendo esto en orden pero primero quería hacer esto vámonos a casa bueno no hace falta vamos a mirar aquí que poco me falta desde la página 1 nos hace falta pues mira otro Bulbasaur para tenerlo de aquí no sé qué hueco otro Charizard que este es el que se va a quedar aquí lo digo de ya porque voy a coger otro más grande en cuanto pueda y necesitaría aparte de estos dos ya los cogeremos aquí tenemos a los tres Nidoran hembras necesito tres Nidoran machos pues vamos por ello vamos por ello Nidoran macho pues en casa en casa está el si no en casa sí claro en casa hay una sabana que salen allí bueno a casa menos 162 64 2649 vamos a la sabana a buscar un Nidoran macho bueno tres Nidoran machos ya que estoy aquí vamos a hacer lo que he dicho a ver necesito uno de estos más gestionar quitamos a este para que no se lia parda se clama el huevo vamos a abrirlo aquí mismo ya sabéis que se abre súper rápido vamos yeah Timuroco venga vamos 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 ya está ahora tengo el huevo azul ha soltado en su sitio vale me faltaría ahora un Charmander lo cual vamos a hacer ahora rápidamente y así ya pues me lo quito de encima reclamar huevo vamos a abrir también rápido dos raudos y veloces vamos ábrete huevo ábrete ya está ahora tenemos al Charizard es un Charmander ya lo sé pero lo sé un Charmander pero lo evolucionaremos al Charizard no os preocupéis vale bueno lo vemos así porque este va a evolucionar a este más rápido que este que le faltarían dos niveles tres niveles para subir al Charizard perfecto vale bien vamos a pues hacer de día porque creo que salen de día si no recuerdo mal así que voy a mirarlo que tengo que ir a wiki abierta a ver Nidoran Machops Machops es macho lo que pasa es que esté haciendo la gracia con la mezcla de algún Pokémon Machop pues eso salen de día en sabana un 12% es el de color lila o violeta o púrpura vale vamos a buscarlos venga necesito tres con uno me vale con uno me vale y puedo sacar los otros dos por huevo que acabo antes así que vamos a buscar uno y así no perdemos tanto tiempo a ver un Nidoran por favor debería salir hay un 12% de probabilidad de que salga uno así que no creo que debe tarde mucho salirme teniendo en cuenta que el Ditto era un 0,3 a un 20 y pico perdón a un 12 debería salir bastante rápido Raúl y no quiero que ya los tengo creo necesito el macho buscamos un Nidoran lila ya lo llegamos a coger ¿no? puede ser no me acuerdo pero bueno venga Nidoran Nidoran por favor hay que estar por aquí podría ir volando lo sé pero un poco tenemos prisa no sé si coge los dos creo que sí Nidoran ¿veis este? ponecito este pero es la versión lila esa es la versión hembra necesito un Nidoran masculino por favor Bullpix se los tengo gracias pero no vamos a subir aquí arriba a ver si sale por aquí arriba mejor con un poquito de suerte lo vemos desde aquí arriba por ahí corriendo vamos en orden por decirlo vamos a coger todos los Pokémon en orden por cierto han puesto un trailer en la página oficial del mod de Pixelmon han puesto un trailer de los siguientes no quiero pegarte la siguiente la siguiente actualización que van a meter estos no van a meter los Pokémon nuevos que van a meter unos cuantos entre ellos legendarios ¿vale? van a meter como 5 o 6 Pokémon nuevos o más y unos cuantos legendarios como Cresselia ahora van a meter ya van a meter también a sellos los dos que hay tanto el azul este como el rosa aquí más a Dark Crew uno se llamó así el Pokémon este oscuro guay que es el plan fantasma este me lo van a meter ahí hay uno ¿no? ese es ese es ese creo Nidoran macho no este es Nidorino busco uno como este de color rila pero lo busco en la evolución anterior así que eso chicos se han hecho una actualización para arreglar bugs de este de este última de esta ¿no? de la que tengo estamos jugando ahora pues eso se han actualizado pero para arreglar bugs ya digo la siguiente es la que trae ya a los Nidoran Nidoran este es el que quiero Nidoran macho ven aquí ponle quieto ponle no empecemos que te conozco ponle quieto que te pueda dar gracias voy a ir con este tengo los tres ¿eh? si es cuanto se venga claro si es que se viene como decía pues la cuando actualicen que no creo que tarde mucho ya en actualizar porque está el trailer podéis verlo todos por como que van a meter nuevos todos de la cuarta generación ya digo porque porque las tres primeras generaciones ya están completas ¿vale? están ya actualizando lo que es la cuarta y acabarán pues en la pues cuando acabe la cuarta pues empezarán con la quinta ¿vale? la cuarta ya no les queda mucho la verdad tiene un montón ya de pokémons de la cuarta que es lo que hay pues eso ¿cómo cojones entro yo aquí? ¿por dónde he entrado? por aquí ¿verdad? ah ya decía yo no quiero grabar gracias vale ya tenemos lo que quería vamos a casa que está allí este es otro puede ser si es otro ya lo tengo también mira que bien pues mira con este ya tengo dos solo tengo que sacar uno por huevo si es que no cojo la primera que nos ha venido la primera ¿cómo no? no estando aquí con tantas hojas es difícil acertarle ¿veis? deben de poner que las pokéballs no rebotarán en los mira estos son los dos que me faltan entonces que no rebotarán en las hojas tío siempre os lo digo pero es que nunca lo ponen pero a ver si lo ponen en una actualización futura y que no se partan las pokéballs también valdría la pena poner eso por favor el otro se me va a despaunear ¿por qué? porque no le puedo dar a este por culpa de las hojas ¿veis? ¿veis esto tío? ¿cómo se puede partir una pokéball dando una hoja tío? ¿qué te crees que esto es? la pokéball es de goma ahora de plástico del malo ah cabrón joder en serio tío otra vez estoy tirando ultra vals ultra vals ultra a un Nidoran nivel 15 de mierda y no se viene tío flipo eso es otra de las cosas que tienen que arreglar sinceramente si me estoy tirando un ultra vals a un puto nivel 15 se tiene que venir sí o sí vamos como siempre da igual el pokémon que sea como si es un legendario ¿sabes? o sea se tiene que venir tío un legendario vale que pueda tener que tirarle algunas más pero macho no normal de toda la vida un pokémon que no tiene nada especial porque te va a tirarle 40 pokéballs de ultra vals ¿sabes? es un nivel 15 si fuera un nivel 20 o 30 pues vale puede entenderlo a lo mejor sí tengo que tenerlo varias pokéballs o un nivel 50 vale pero tío nivel 15 es que no tiene sentido y el otro ya me ha despauneado ahora que tenía vosotros voy a tener que sacar el otro por huevo chicos ahora que lo iba a coger tío y tener los 3 por culpa de este que no se ha querido venir tan amablemente ha dado por el culo pues me ha despauneado así que voy a sacar por huevos y acabo antes ya está me lo planteo yo en esta serie vamos a ir lo más rápido que podamos y si puedo sacarlos a la mayoría por huevos rápidamente pues se hace así vamos más rápido que es la idea ¿que puedo cogerlos todos? pues los cojo así ¿no? salvajes pero si no huevo y a tomar por culo que son muchos pokémons cada vez son más ¿sabéis? entonces cada vez se hace más larga la serie vale tengo que sacar un litorán por huevo y como tengo que sacar uno por huevo pues hago así ahora ya está gestionar fuera y listo vamos a soltar a este hombre en su sitio que sería aquí y este aquí y ahora vamos a ver el huevo lo ponemos a un lado ya está vamos a ver el huevo ya yo fuera de cámara iré subiendo los niveles necesarios para dejarlos a un nivel para que evolucionen ¿vale? y ya yo haré un capítulo especial de evoluciones como siempre ya sabéis que siempre subo yo fuera de cámara los niveles hacia los pokémons de nivel para que se queden hostiados pues no eran o si no eran he cogido dos estos son nidorinos o que no nidorans nidorans nidoran 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 no nidoran macho ¿por qué cojones es distinto? a este es hembra what ¿por qué cojones me ha sido una hembra? no quiero una hembra quiero uno macho tío what me estás diciendo que espérate y si pongo una hembra me saldrá el macho no sé pues probar si algo así me va a salir el macho en el huevo es que no sé vamos a salir al revés probemos a lo mejor es al azar a lo mejor sale el huevo más probabilidades macho hembra depende puede ser espero que me salga el macho si no es una putada pues entonces sí que voy a tener que cogerlo ¿no? sigue siendo hembra tío me cago ¿puedes saber por qué cojones se sembra? quiero macho por favor un nidoran macho vamos a ponerlo otra vez yo que sé macho vale es un nidoran macho gestionar quitamos esto otra vez y pero bueno debe salir el macho tío no sé por qué me sale hembra también de un nidoran macho ¿qué pasa? ¿siempre salen hembra o qué? vamos macho por favor hembra tío ¿qué cojones? pues nada podrá que cogerlo entonces manualmente chicos habrá que buscar un nidoran macho más que bien pues busquémoslo qué remedio es una putada pero es lo que hay por lo visto uy 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 hay que cogerlo ya sabéis que los iniciales están exentos a normas o sea se pueden coger de igual que sean las evoluciones que no sea la primera evolución les doy decir se van a cogerlo blazing que no lo tengo creo pasa que que se venga va a ser un caos ahora es nivel 46 este puedo entender que tarde en venirse el que no podía entender es el otro tío que era un nivel 15 de mierda tirando el ultraval si no se viniera eso es lo que me tocaba en los juegos pero este si puedo entender que le tire 40 a pokeballs si no se venga ¿por qué? porque es normal es un nivel alto y es lógico con las pokebras tío se rompen por nada ya ya es que se rompen por romperse tío no entiendo por qué cojones se rompen las pokebras el macho se ha venido ¿se ha venido? ¿ya? pues mira que bien pues se ha venido así súper rápido no me lo esperaba pues vale ¿veis? este se viene súper rápido que es un nivel 47 y los mierdas estos que son niveles 15 así tirando el ultraval si no se vienen tío es que flipo os lo juro no, mira un Nidoran mira tú que bien Nidoran macho justo el que quería pues ya está dime que te vienes a la primera anda se vino ah, toma ya ya los tengo todos bien pues vale pues por huevo solo salía la hembra por increíble que parezca ya está mi casa tío por allí por allí vale vamos a casa vamos a soltar a este Nidoran y vamos a tengo que pensar que Pokémon me pongo ahí abajo en esta Blaziken ¿por qué? porque seguramente podrá un legendario cuando lo consiga pero tengo que pensar que Pokémon pongo ahí de mientras creo que va a ser un Snorlax ¿por qué? pues Snorlax me va a servir para dormir a los legendarios para que sea más fácil atraparlos yo creo que sí va a ser un Snorlax ¿eh? estoy bastante convencido de ello tú estás en el 257 esto es una alarma ya tío que guay 257 es en la caja número 257 caja número 10 caja número 10 257 esto es 46 47 38 39 50 y 1 2 3 4 5 6 y 7 vale sí claro estos son aquí oficial o sea los legendarios sí la generación ¿vale? la tercera generación ¿vale? vale pues bueno hemos cogido unos cuantos Pokémon chicos hemos hecho una evolución ahí para tener a Charizard y ahora vamos a voy a coger yo un Charizard fuera de cámara o sea voy a coger voy a hacer uno yo uno de estos voy a coger a este por ejemplo lo voy a evolucionar a Charizard a ver si es más grande y me quedo con ese que es más grande y este lo dejo aquí guardadito y listo ¿vale? más que nada porque quiero tener un Charizard grande que este es muy chiquitito tío me da penita ir con él me da miedo no se vayamos a romper por decirlo de alguna manera y poco más chicos lo vamos a dejar por aquí en el siguiente capítulo pues continuamos donde le caña vamos a seguir el orden ya digo de momento vamos bien vamos muy bien esta primera página está completa esta segunda estamos en ello cuando tenga la primera generación ya cogida entera ¿vale? lo que viene siendo todo esto entero hasta los legendarios que me falten ¿no? y tal bueno o menos los legendarios porque eso tardan en venirse pues vamos a lo diré a ver si caigo lo que voy a decir vamos a eso haremos un capítulo en el que vamos a empezar a evolucionar toda la generación entera ¿por qué? porque una vez tenga toda la primera generación la evolucionaremos entera y así ya solo me dedicaré a la segunda generación cien por cien a coger y luego evolucionar haremos eso así sucesivamente ¿vale? y de esta manera pues iremos más rápido para ir completando generaciones cien por cien y así pues eso pues una vez que acabe la primera iremos a por la segunda y a la primera no tengo que tocar nada nunca más porque ya lo tendré todo ¿no? excepto los legendarios que lo iré cogiendo pues poco a poco pero ya me entendéis que yo creo que así vamos a ir mejor y más guay y más rápido así que dicho esto pues nada más chicos venga los chiquachos se despede este capítulo no me acuerdo lo que sea de Pixelmon Adventure 3 y como siempre os ha gustado pues felicitos y suscribiros al siguiente capítulo pues continúas dandole caña hasta el próximo adiós chicos